Estimados amigos, buenas noches. A pesar de que el exjefe de gobierno de la capital de este bellísimo país, Miguel Ángel Mancera, negó en varias ocasiones la presencia de cárteles del narcotráfico en la Ciudad de México y que José Ramón Amieva, actual jefe de gobierno, ha declarado en diversas ocasiones que existe únicamente una disputa entre narcomenudistas, organizaciones como Causa en Común, el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos e incluso la Agencia Antidrogas DEA del mismo país, afirman que desde hace varios años los grandes cárteles que dominan el narcotráfico en todo México también mantienen operaciones en la Ciudad de México. Actualmente, de acuerdo con sus informes, operan 10 organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de drogas en las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Respecto al territorio que cada cártel ocupa, ocurre algo diferente a los demás estados del país. En general, existen varios cárteles operando al mismo tiempo en cada delegación. El Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Tláhuac, la Unión Tepito, Guerreros Unidos, Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, Cártel de los Beltrán Leiva, los Zetas. Cada uno opera actualmente en diferentes zonas de la Ciudad de México. La Unión Tepito es la organización criminal con mayor presencia en la Ciudad de México y actualmente pasa por un proceso de reacomodo debido a una fractura que derivó en dos organizaciones. Anteriormente, sus delitos se concentraban en Iztapalapa y Cuauhtémoc, pero durante los últimos años se expandió a otras demarcaciones. Mantiene una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación que creció rápidamente durante los últimos años y hoy en día es la organización criminal dominante en la capital del país. Los líderes actuales de la Unión Tepito son Armando Hernández Gómez, alias El Ostión, y Roberto Mollado Esparza, el Betito, quien fue capturado este pasado 8 de agosto en la Ciudad de México. Un informe de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital elaborado este pasado 11 de agosto detalla cómo quedó la Unión Tepito y los objetivos criminales que aún quedan por detener. En el documento se precisa que la Unión Tepito, fundada por los hermanos Hernández Gómez, quedó prácticamente desmantelada tras el asesinato en 2017 de Francisco Javier Pancho Callagua. Quedan libres sus hermanos Armando El Ostión, Julio César y María Magdalena, quienes cuentan con antecedentes penales y órdenes de aprehensión. De este modo, Tepito quedó en manos de las siguientes organizaciones criminales, la de Leticia Vargas, alias La Patrona, El Salchicha con Huevo, Los de la Rinconada, El Cartel 21 y Los Batlea, encabezados por una expolicía de la Procuraduría de General de Justicia Capitalina. Entre todos, de acuerdo con el informe, se reparten aproximadamente 40 puntos de venta de estupefacientes, según cálculos de los oficiales de inteligencia. Con base en estimaciones que tiene la Procuraduría, Tepito es aún el principal abastecedor de drogas, no sólo a consumidores individuales, sino a otras bandas del norte de la Ciudad de México y oriente del Estado de México. Cada día se venderían entre 5 y 10 kilos de cocaína y alrededor de 15 toneladas de marihuana. La familia michoacana, pese a estar al borde de la desaparición en Michoacán, lograron instalarse en el Estado de México y en la Ciudad de México, funcionando como una especie de organización con franquicias integradas por pequeñas bandas con cierto grado de independencia entre sí. Sus líderes actuales están identificados como Johnny Hurtado Olascuaga, alias El Pez, y José Alfredo Hurtado Olascuaga, alias El Fresa. Guerreros Unidos, este grupo surgió en 2011 y hasta el momento es señalado como el principal involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y Asidronio Cazarrubia Salgado, alias El Chino, líder de la organización en aquel entonces como autor intelectual de los hechos, quien fue capturado el 17 de octubre de 2014. Esta organización se formó a partir del cártel de los Beltrán Leiva y opera en forma relativamente independiente. La PGR presume que parte del liderazgo actual de este cártel está en manos de mujeres relacionadas con antiguos líderes como Cidronio Cazarrubia Salgado, El Chino, Mario Cazarrubia Salgado, El Sapo, Adán Cazarrubia Salgado, alias El Tomate, y José Ángel Cazarrubia Salgado, alias El Mochomo. El cártel de Tlahuac, organización criminal formada a finales de los años 90, bajo el liderazgo de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos. Diferentes autoridades federales y del gobierno capitalino niegan que esta organización delictiva sea considerada como un cártel y señalan que el término más adecuado para describirla sería el de una organización delictiva de narcomenudistas amplia y violenta. Y bueno, estimados amigos, desde el abatimiento del Ojos, autoridades han identificado a diversos criminales como nuevos líderes de este cártel, el cártel de Tlahuac. Varios ellos han sido detenidos. Desde que el Ojos fue abatido, el primero en ser señalado como el sucesor natural en el cártel fue un sujeto identificado como José Eduardo Zamora Jaimes, alias El Cholo. El Cholo, hasta la muerte de Pérez Luna, fungió como jefe de sicarios del cártel de Tlahuac. El otro sujeto señalado como el líder natural del cártel de Tlahuac es Luis Felipe Pérez Flores, alias El Pelón. Tras la detención de su hermano en Acapulco, El Pelón se convirtió en uno de los principales operadores y encargados de la logística del cártel. El cártel Jalisco Nueva Generación durante los últimos 10 años logró posicionarse como uno de los seis cárteles dominantes de todo el país. En la Ciudad de México mantiene una alianza con el grupo criminal La Unión Tepito. También se presume su apoyo al cártel de Tlahuac. Sus líderes actuales son Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y Jorge Luis Mendoza Cárdenas, alias La Garra. El cártel de Sinaloa fue el cártel dominante en México durante varias décadas. Sin embargo, durante los últimos años comenzó a fragmentarse, disminuyendo su dominio en el tráfico de drogas. De acuerdo con el informe, también tiene presencia en la Ciudad de México. Sus líderes actuales son Ismael Elmayo Zambada y Rafael Caro Quintero. Finalmente, estimados amigos, también mencionan al cártel del Golfo, cuya base principal se mantiene en el estado de Tamaulipas. Los Caballeros Templarios, organización que surgió de la familia michoacana que comenzó a perder importancia hacia 2014 con la captura y muerte de varios de sus líderes. Sin embargo, se mantienen activos al mando de Fernando Cruz Mendoza, alias El Tena. Los Beltrán Leiva, de donde surgieron otros grupos relativamente independientes como Los Rojos, Guerreros Unidos, Los Mazatlecos y la organización del Chapo Isidro, cuyo líder principal está identificado como Fausto Isidro Mesa Flores, alias El Chapo Isidro. Los Zetas, formado originalmente por desertores militares, ha perdido influencia en todo el país debido a la captura y muerte de diferentes líderes, lo que generó un conflicto interno y la reducción de sus operaciones en algunos territorios. Actualmente, el cártel se encuentra dividido entre el cártel del noreste y los Zetas Vieja Escuela. También, de acuerdo con el uniforme, tienen presencia en la Ciudad de México.